¿Qué es la economía, por lo tanto? Ciencia social, que analiza la forma en que los diversos agentes, ahí reconocemos a los principales agentes, familias, empresas, el Estado o el gobierno a sus diferentes niveles, administran los recursos que son escasos. ¿Qué es lo que hace un economista? Identifica las soluciones menos costosas, más adecuadas, es decir, soluciones óptimas del uso de esos recursos escasos. ¿Economía por qué? Porque economía es una carrera lo suficientemente flexible como para que efectivamente los egresados tengan no solamente un amplio espectro de centros de trabajo donde optar, sino porque efectivamente pueden no solamente realizar o maximizar, digamos, su beneficio personal, sino colaborar bastante con el país. Yo creo que lo que resume bastante la economía, en particular en el Pacífico, es el espíritu de mejorar la calidad de vida de la población. Yo pequé en verdad de no informarme lo suficiente, pensando que un economista solo trabajaba en banca, finanzas y que estaba destinada a convertirme en un lobo de Wall Street. Probablemente muchos de ustedes tienen sus sueños, y eso es lo lindo de esta carrera, que es bastante flexible. El economista se desenvuelve, UPS se desenvuelve sobre cuatro ramas principalmente, como se les ha presentado. Sector académico, empresas, instituciones públicas, organismos internacionales y ONGs. A mí siempre me han interesado los temas de educación, de pobreza, los temas sociales, pero algunos de mis mejores amigos trabajan en bancos, trabajan en consultoras, trabajan en McKinsey, trabajan haciendo investigación en el Centro de Investigación de la Pacífico, trabajan en otros ministerios, trabajan en empresas reguladoras, algunos investigan, otros enseñan. Entonces, la economía es una carrera que te abre las puertas para hacer muchísimas cosas. Y los profesores de la Pacífico se caracterizan por ser súper abiertos, por ser súper cercanos, por ser súper, tienen una política de puertas abiertas, hay un horario que ellos tienen, que tú puedes ir a la oficina sin previa cita, sino simplemente vas en el horario y conversas con él, desde temas académicos hasta temas personales, profesionales, de qué quieres hacer con tu carrera, etc. Y además yo tengo la impresión que cada vez ha habido mayor interés en los profesionales de la Pacífico por ir a temas que impliquen cambiarle la vida a la gente. Ustedes son un grupo de gente extremadamente afortunada. Yo ahora trabajo en el Ministerio de Educación y sé que una gran parte de los jóvenes peruanos no llegan a terminar el colegio y de los que terminan el colegio la mayoría no llega a la educación superior. Entonces, el solo hecho es que ustedes vayan a poder estudiar en una universidad ya los hace un grupo de gente privilegiados. Pero además de eso, ustedes tienen la posibilidad de estudiar en la Universidad del Pacífico, que es una de las mejores universidades que tiene el país. Entonces son aún más privilegiados. La forma que yo encontré de no sentirme mal, de tener más oportunidades que el resto del país, es decir, ok, entonces yo voy a dedicar mi vida a que esas oportunidades que yo recibí las voy a usar para crear más oportunidades para otros. Por eso es que siempre me interesaron las políticas públicas, por eso es que siempre me interesaron los temas sociales, porque como decía el vicedecano, la economía realmente, y esto es absolutamente real desde el primer día que salen de la universidad, es una carrera que les permite mejorar la calidad de vida de las personas.